Seguimos. 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 Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? A, 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 a , a, a, e tome la luna Y te estaba creerse deshonrado, se fue su mujer, puche y hermano Dejen de ser ligo, más señal de pido y de muerte la hirió. Por fin se la monté, con el niño en brazos y ahí le daba dolor. Luna quiere ser madre, y de cual tres hacer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Llevo de la luna. Y las noches que haya luna llena, si me coge el niño este de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para ser una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para ser una cuna.